Muy buenos días, venimos de la técnica número 60 que se ubica en Avenida Centenario, sin número, Colonia Merced Gómez y venimos el día de hoy a esta emisión de televisión importante para México presentando el tema, la escuela como una comunidad democrática es un espacio para la solución no violenta de conflictos entonces yo soy el profesor Jesús Pérez Silva imparto la materia de formación cívica y ética y el día de hoy vengo a platicar de este tema tan importante a esta audiencia con mis alumnos de segundo grado le cedo el micrófono a mi alumna para que nos comente más acerca del tema y se presente Bueno, yo me llamo Andrea y la comunidad democrática es la solución no violenta para los conflictos pues yo me llamo Dulce este, ¿qué hacer frente a un conflicto? necesitamos dialogar y negociar Mi nombre es Naomi y para la solución de conflictos tal vez necesitamos un poco de reglas Hola, yo soy Andrea igual y pues yo digo que cuando a la solución de un problema hay que contarles a las personas más cercanas y de confianza Hola, mi nombre es André y hay que tener autorregulación para no tener agresiones o insultos Bueno, ahorita vamos a entrar en debate en este espacio tan importante para que mis alumnos les expliquen acerca de lo que está sucediendo con ese tema en nuestros contenidos temáticos que se presentan en nuestro programa de estudios de formación cívica y ética yo les podría preguntar a ustedes ¿qué es la toma de decisiones? Bueno, pues la toma de decisiones es cuando varias personas, bueno la comunidad da su voto respetando los votos de los demás ¿está de acuerdo en lo que los demás opinan? ¿es que toda la ciudadanía o todos los participantes estén de acuerdo con alguna decisión? ¿regla u otras? Contar la opinión de los demás para dar, que den su punto de vista y hacer más importante acerca del tema Tener un voto común y que todos los puntos de vista se asemejen a lo mismo ¿Qué hacer frente a un conflicto? Pues tenemos varias cosas que poner en juego como puede ser en este caso el desarrollo de la asertividad tener una comunicación adecuada tanto con los padres de familia con los compañeros con los maestros siempre ante todo la mediación tratar de negociar tratar de tener y practicar el arbitraje mediando las cosas correctamente para evitar llegar a la parte de acoso la parte que nos está perjudicando en este momento en nuestros espacios educativos entonces buscamos que se logre una convivencia sana a través del desempeño importante de la autorregulación como habilidad importante para la vida al igual que la convivencia y esto es algo universal que no nada más se maneja en nuestra escuela o en nuestros temas de formación cívica y ética sino que va trascendiendo a nivel internacional y tenemos que poner en marcha este tipo de temas diario diario estamos hablando de esos temas para mejorar nuestras relaciones interpersonales con nuestros jóvenes en México en ese momento cedo a mi alumna Andrea la palabra que hacer frente a un conflicto bueno yo creo que sería dialogar y llegar a un acuerdo con esa persona que estemos de acuerdo en nuestro punto de vista dialogar también para lograr un acuerdo y que se pueda tener paz y armonía estar con las personas que pues te te hagan bien en vez de que te hagan mal dialogar sanamente sin agresiones e insultos para no tener que hacer más grande el problema bueno continuando con este tema tan importante la escuela como un espacio para la vida democrática este también nos acercamos a otra pregunta importante que sería cómo prevenimos el acoso escolar el acoso escolar este lo podemos prevenir desde muchos desde muchas maneras desde tener paciencia de tener calma siempre saber escuchar a a la otra persona si manejando aquí la autorregulación como habilidad para la vida una habilidad social muy importante entonces se debe de manejar la confianza desde el entorno familiar la comunicación con los padres y de esa manera vamos vamos previendo este tipo de situaciones a continuación nos comenta Andrea cómo prevenimos el acoso escolar creo que bueno todo empieza desde casa y bueno mediante un diálogo podrían mediante un diálogo desde casa podrían evitar el acoso necesitamos la comunicación para este para así resolver nuestros conflictos y que el acoso no sea grave lo que creo yo que ayudaría sería tener un círculo social bueno y sano para nuestra educación tanto mental como física porque así podríamos tener el bienestar tanto de nosotros como de los demás hablar con nuestros padres acerca de nuestros problemas porque desde ahí viene la confianza de todos tener una mente abierta para poder analizar todo y sobre todo tener empatía y tolerancia hacia los demás bueno bueno pues nosotros estamos muy contentos de participar en este evento y que nuestras opiniones puedan servir a esta audiencia y a otra gente importante que nos esté escuchando bueno pues nosotros seguimos trabajando estos temas para que tengamos alumnos de mejor excelencia de mejor calidad en nuestro en nuestro en nuestro país y en nuestras comunidades a través de formarles valores entender que también tenemos derechos humanos que nos favorecen pero que todo se basa en principios de respeto eso es lo más primordial que tenemos que seguir trabajando en nuestras aulas de clase con nuestros niños desde las escuelas este las actividades que vayan enfocadas hacia todo lo que es el respeto el respeto en todo entonces pues nosotros les damos las gracias esperando que nuestras opiniones puedan servir y pues nosotros vamos a concluir con esta frase que no hagas a otros lo que no deseas para ti estamos trabajando muy bien en nuestra escuela secundaria técnica número 60 y yo quiero agradecerle a televisión de GEDS por la participación por habernos invitado y estamos muy contentos de volver a regresar por nuestra parte pues yo soy el maestro Jesús Pérez Silva de la escuela secundaria técnica número 60 con mis alumnos de segundo grado y pues de mi parte es todo y pues muchas gracias